La Baja de Agua 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 Pensar de que le dicen a Carrió que se están robando el agua Fíjate, fíjate ahora Es que ya hubo venido Espera, espera, espera del aire ¿Viste el ruido ese que es Enrique? Que no te gusta vos ¿Viste las patitas, Montalino? Pero yo le pido un favor no se lo muestra todo A ver No, no No, no ¿Viste que no le gusto? No, no Lo pone nervioso Espero que no le cuente a la mujer No, no No, no 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 No